Hola amigos y fans de Star Wars, nuevamente con ustedes, un gusto saludarles y siguiendo con la cantina de Mos Eisley y con la esperanza de que no se aburran con este tema, les traigo ahora el custom de no se como se pronuncia, bueno, la mosca. Este personaje, hasta donde he podido ver, sigue en el anonimato, es decir, desconozco quien se puso el disfraz y de hecho he revisado las escenas de la cantina varias veces y no lo he podido ubicar, sin embargo, el candom indica que si estuvo presente. Para este custom, tomaremos como base la figura de Cuatro Lom y a Ketgul, de quien tomaremos solo una parte de su trompa, precisamente si recuerdan la que quitamos cuando elaboramos el custom de melas. Pueden ver el video correspondiente de este custom. Para la figura del Cuatro Lom, con cuidado y con un cúter retiramos los glóbulos oculares, lijamos la figura en general, sobre todo las rodillas, codo, pecho y espalda, y con plastiloca hacemos unos nuevos glóbulos oculares un poco más grandes y se los ponemos al Cuatro Lom. En ellos, pegamos un pedazo de gaza, de las que se utiliza para curaciones, y recortamos justo en los bordes, de tal manera que solo abarque el glóbulo ocular, y esto es para darle la textura. Con plastiloca, también hacemos la parte alargada horizontal que lleva en la parte de la nariz, y una vez que haya endurecido, la pegamos a la figura. Y con la parte final de la trompa de Kedwall, que parecen unas tenazas, justamente las pegamos en lo que vendría siendo la boca. De acuerdo a la imagen del personaje que encontré a color, pintamos el cuerpo de color bronce, las botas de color negro, así como las manos. Si quieren que quede exactamente igual al personaje, con plastiloca se cubren las manos para darle esa forma. Pueden ver la imagen en blanco y negro. En lo personal, yo no lo hice así, para que en un momento dado pudiera tomar algún arma o un vaso de la bebida preferida de la cantina. La cabeza se pinta de color negro, y los glóbulos oculares de color gris plata, las tenazas, las pinté de color blanco, y listo. Espero que estén de acuerdo con este custom, que les haya gustado, y como todas las veces, agradezco sus comentarios, los invito a suscribirse a este canal, y que le den me gusta. Hasta la próxima, y que la fuerza los acompañe.